Vamos a conversar con una mujer que no tiene, sin pelo en la lengua, acaba de publicar este libro que se llama Confesiones de una soltera, se llama Paola Molina. ¿Cómo te va Paola? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Una de las más vendidas, decíamos recién, ahí en el ranking de los libros más vendidos, estaba en un momento, estuviste después de Isabel Allende, estaba Isabel Allende, después Paola Molina. ¿Y qué es lo que escribiste en Twitter? Mira, yo no sé quién es esa tal Isabel Allende, que me está aguando la fiesta, pero la voy a googlear y quizá sepa quién es. ¿Y de verdad que se enojaran algunos? Sí, es que la gente en redes sociales estaba muy grave, pero era tan obvia que era un chiste. Oye, Paola, este libro donde haces un repaso desde tu infancia a lo que es de tu vida, lo que es la vida de las mujeres solteras y en este tono de humor muy desfachatada la escritura, ¿no es cierto? En el fondo esconde unas realidades bastante difíciles o tristona o como miserable incluso a veces de nosotras las mujeres. Sí, y bueno, yo creo que no solamente de las mujeres, como en la parte de infancia, los capítulos de infancia. Ah, sí. Claro, tiene esta vida de barrio, como el hecho de ser chico y darte cuenta de que, oye, mi mamá nunca está en la casa porque tiene que trabajar y como que no la veo, entonces esos como vacíos emocionales se reflejan después en la parte adulta del libro. Claro, eso de que tú te metes con un hombre o vas a la cama con un tipo solo para gustarle a él y no porque tú quieras, en fin, ¿tú crees que representas a muchas jóvenes con estas historias? Sí, sí, no necesariamente como jóvenes chilenas, sino que hay como una estructura también donde gran parte, por lo menos dentro de los 20 años, desde que pierdo la virginidad y todo, que hacemos cosas para complacer al hombre, entonces muchas veces nuestras performances sexuales son más para que la otra persona disfrute y uno hace pose y cara y sonido, empieza a gimir para que la persona se caliente y no necesariamente es sincera con una misma. Entonces, eso yo quería reflejar en el libro porque era lo que más me hacía ruido, la otra historia más chistosa y todo, la escribo en mi fanpage de Facebook. Claro. Oye, ¿pero por qué crees tú que tiene tanto éxito? ¿A quién representa Paola Molina? ¿O hay una cierta identificación de las mujeres? ¿O es por lo atrevida? Yo creo que, porque el nombre puede parecer como muy común, como, ah, es una historia de una buena que está curada y se agarró a mí, ¿no? Pero tiene distintas capas de lectura igual. Por ejemplo, hablo de la dependencia emocional, que es como alguien puede frikiar también cuando una persona con la que está saliendo no te habla. Entonces, creo que está escrito muy sincero, no tanto del cliché como uno esperaría que fuera la soltería, sino como, por lo menos a mí me ha pasado que me siento en distintas etapas. Y eso, claro, no es para un espectador masculino y para parecer entretenida y cachonda, sino hago comedia, pero desde esas incomodidades que he sentido. Paola, ¿qué te parece que de un tiempo a esta parte algunas editoriales, algunos sellos, estén casi como testeando las obras que salen a propósito de lo que funciona en los fanpages, que es lo que pasa en internet y lo que pasa con los grupos de discusión, porque no es el primer libro y de hecho ha venido como una suerte de boom de libros de distintas temáticas que tienen su génesis en foros, en grupos, en fanpage, en fin, en distintas agrupaciones de internet. ¿Crees tú que las editoriales tratan de jugar un poco a lo seguro? ¿Tú crees que el libro, si hubieras partido tú con una maqueta de libros de bajo el brazo a convencer a los editores, habría funcionado si no hubieras tenido el aval de este gran respaldo popular, por decirlo, en internet? Sí, pues de todas maneras, esa es como la parte de marketing de ellos, que es alguien que ya ha probado en su público, pero por ejemplo, en mi caso, siento que, y en general también la gente que sale de redes sociales, siento que democratiza también la oportunidad de poder escribir, y si no tienes talento no vas a sacar un segundo libro o no vas a vender mucho. Obvio. Pero es bonito eso de que no tengas que venir de una familia de artistas con influencia, conocer a la editora de esta editorial independiente, cool, hipster, de las tarrias, coche, sino que la propia gente te dé la vitrina porque le hizo sentido y porque le gustó cómo te expresabas para poder escribir un libro. Y se da también que generalmente estos libros de redes sociales son hechos por mujeres autoras y siento que tiene relación con el hecho de que no nos sentimos muy representadas como en espacios creativos, como por ejemplo el cine, las teleseries, hasta los comerciales, entonces obviamente salen más como confesiones de o relatos de, porque necesitamos decir como, oh, es que el otro día sí me pasó esto, y en verdad es así, uno no tira cómo sale en esos lugares, uno no es delicada, entonces me gusta que internet se apropie de estos espacios donde se muestran más tipos de mujeres y no solamente una forma de ser mujer y que entonces las personas se identifiquen. Y que hay gente más parecida a lo normal, por decirlo. Claro, a lo normal, pero no solamente con ser mujer, como también visibilizar espacios de, bueno, feministas, no necesariamente femeninos, sino que feministas, o por ejemplo en mi libro hay harta clase media, vida de barrio, hay harta como madre soltera, hay harta muerte en la personaje adulto, y cuando hay chica también cómo se lavará en el barrio cuando un vecino se suicida, entonces visibiliza creo que esos microespacios que son fichados. Paola, ¿todo esto es verdad? No sé yo, tendría que hablar con la solte. Ya, con la solte, ese es el alter ego. Ella dice que sí, pues yo no sé. Oye, pero no, te lo preguntaba, bueno, pero por ejemplo cuando tú, el primer capítulo, cuando hablas de tu niñez, tu mamá, Teresa, que te tuvo a los 42 años, cuando tú escuchas una conversación donde tu mamá le dice a una tía, no sé qué, que ella se había quedado embarazada para retener a tu papá, y tú estabas bajo la mesa escuchando, el hecho de que tu papá lo, no sé, te encontraste una micro una vez. Sí. Y todo eso, ¿cómo es eso? Esas historias yo las encuentro muy potentes. Sí. ¿Y cómo habrá reaccionado tu familia cuando tú haces público todo esto? Claro, tengo como una familia del sur, que son adventistas, que a parecer no les gustó mi libro, pero bueno, tampoco me he criado con ellos, así que tampoco están, nada, no sé. Es un dato de la causa, no más. Claro, ellos no me formaron ellos, así que tampoco tienen mucho que opinar. Y mi familia de Santiago, mi familia nuclear, que me crié con una tía también, aparte de mi mamá y todo, súper bien, tan chocho. Así como, y no me preguntan, como, oye, qué parte de verdad, como que ni siquiera me dice si les da vergüencita, como que si cachan que es mi manera de expresarme, me apoyan. Y después mi tía está recolectando todos los trozos de diario, es como que dice, oye, pero me lo devolví, cuando yo lo quiero ver. Ah, claro, ni siquiera es como, tome, yo le guardé esto, no, es de ella. Sí, es de ella, pero así, enojada, así todos los días un WhatsApp como, oye, te llevaste el otro día a la revista, devuélveme, ladrona. Ya, pero está bien, se toma como una suerte de éxito familiar. Sí, sí, yo creo que eso porque, por ejemplo, ella se siente reflejada en el personaje de la tía, que obviamente tiene harto de eso, y se siente como famosa. Entonces está ahí en el barrio, y sale en el libro, entonces está... Paola, ¿tú escribes también para Standard? Sí, bueno, ahora... ¿Estás escribiendo para una serie? Sí, estoy haciendo, estoy preparando una webserie, con una guionista, Lula Almeida, y, bueno, otra serie que ya escribimos, que no es webserie, con Lula Almeida y el José Bustamante, otro guionista más. ¿Pero serie, qué va a pasar con eso? Eso, lo terminamos de escribir hace poquito, así que ahora viene la etapa de las reuniones, y toda esa parte, pero está muy bonita, porque es sobre trabajadoras sexuales. ¿Pero está encargada de esa escritura? ¿Alguien te pidió? No, lo que pasa es que yo después estudié guión, yo estudié diseño gráfico, y en el guión encontré una historia potente que salía de una casa de trabajadoras sexuales, y quisimos indagar en eso para no hacerlo cliché tampoco, y siempre desde la comedia, que es como el código que manejo. Ahora, ¿siempre en la web o te gustaría en algún minuto pegar el salto y pasar a otras plataformas, o eres de las que pienses que ya, por ejemplo, la tele está out? Yo creo que la tele no va a morir en la medida en que se vayan conectando con las nuevas audiencias, o sea, los jóvenes en Chile no ven tele porque los programas de Chile son como medios desfasados y siguen calzando como al público más adulto, pero hay otros programas del cable y reality shows, de drag queen y todo, que vemos, ¿sí? Entonces yo creo que hay que cambiar el contenido. ¿Pero te gustaría ser promotora del cambio de los contenidos en la tele? Me gustaría. ¿O tú crees que ya la tele es una zona hostil para este tipo de...? A mí me gustaría, y no como a futuro, sino ahora, para que la gente también de distintas edades pueda ver otras cosas, porque es súper centralista también pensar como, ah, todo el mundo está en internet, y de verdad hay gente más adulta y todo, que no lo maneja, o regiones y todo, y tiene que mamarse los matinales hablando de cosas sotéricas toda la mañana, y no. Pero me gusta internet, siento que ahí no hay filtro, entonces es bacán eso. ¿Cómo quedan parados los hombres acá, en estas confesiones de una soltera? ¿Qué pasa con los solteros? Yo creo que bien, como no soy de esas personas en general, o sea, a veces para hacer un chistecito, me doy esa licencia, como, ah, este bueno no me llama más, pero por lo menos el libro está planteado de cómo yo me siento y reacciono ante situaciones más que echarle la culpa a otra persona. Entonces, por eso quise escribir la primera parte sobre la infancia, para que se explicara por qué cuando yo era adulta tomaba cierto tipo de decisiones. O sea, esto es una especie de psicoanálisis. Sí, estoy adicta al psicoanálisis. Me estoy estudiando mucho. Oye, acá hay unas pequeñas líneas, solamente se llama Sushi, y dice, mi pololo trajo sushi, pillé a mi mamá sacando rolls escondida en la cocina. Pero mamá, la dieta alcalina, ¿y qué me va a pasar si no sigo la dieta? Si ya tengo cáncer, ¿qué es esto? Es parte de una etapa que está en el libro también, cuando a mi mamá le diagnosticaron un cáncer terminal. Y en ese micro capítulo quería escribir un poco como, que al final ya estaba el chancho tirado y había que disfrutarnos, como que ya estábamos haciendo muchas terapias alternativas y no resultaba nada. Entonces yo era como la persona que la cateteaba durante todo el proceso y ella no me hacía caso porque en el fondo, o sea, me hacía caso cuando yo estaba ahí, porque si no me ponía a llorar si no seguía los pasos de las terapias, pero al final ella no lo quería hacer. Claro, no me gustaría saber cuánto me queda de vida, dejaría de lavarme los dientes y de bañarme un año antes de la fecha final. Son otras de las frases. ¿Cómo viviste tú? Porque eso no es nada para la risa ni para el humor. Yo creo que sí. De hecho se llama doctor. Por eso te digo, por lo general no lo es. ¿Cómo haces tú para buscarle esa vuelta? Es que a mí me pasa lo contrario, como que siento que los estados como más tristes y más comedia, y como de lo más patético y todo, como que uno escarba más. El patetismo da risa por las cosas ganadoras y las cosas bacanes son justamente eso, no dan risa porque es éxito. Y claro, ese proceso era muy sitcom, porque yo era un personaje que le decía a mi mamá todo lo que tenía que hacer, y andaba histérica y peleándome con todos los doctores, y en la micro, ¿caché? Y mi mamá era una persona que me seguía la corriente nomás, como una persona, como si fuera mi hija, y en el fondo era para dejarme tranquila, porque ella no estaba ni ahí con... Y ya sabía que no se iba a mejorar, ¿caché? Entonces al final yo me daba cuenta... Después me empecé a dar cuenta de eso. Después pudiste hacer el cruce y entendiste cosas que en ese minuto no te decían tanto sentido. Claro, y me pareció súper valiente y como súper bonito también, de que para no preocuparme ella haya fingido cómo se sentía también. Ahora me da cargo de conciencia. ¿Qué edad tenías tú? El año pasado. O sea, 25. ¿Cuánto? 25. Sí, o sea, tengo 27. Pero el 2015 fue la parte del diagnóstico y el año pasado se murió. ¿Y qué diría tu mamá de este libro? Porque de hecho... Le daría mucha vergüenza. Sí. No lo leería. Ah, dice... O sea, ya a diferencia de la tía, ¿no andaría recortándolo? No, no, mi mamá estaría con hasta aquí. La dedicación dice a mi mamá... No, terrible. A mi mamá, que por suerte no puede leer este libro. Sí. Mi mamá era adventista. O sea, estaría tan enojada como los tíos del sur. Sí, estaría en ese bloque, pero secretamente se sentiría un poquito orgullosa cuando salga con estos diarios de derecha. Sale como la segunda ahí en el Mercurio y obviamente ella ahí estaría como chocha. Pero cuando le diría a la gente debe decir como hola, Paola. Oye, tú recién algo lo alcanzaste a decir. Este encuentro con tu papá. Está mi papá biológico en la misma micro. El lunar cerca de la boca nos delata. Cuando cruzamos mirada, él desvía la vista hacia la ventana y se queda viendo las fábricas que aparecen en la carretera. Real. Sí. Esa parte la puse como ocurrió. A mí me ocurrió como dos veces, tres veces. Que nos encontramos en la misma micro y esas veces... Era muy evidente que no habíamos visto y él se hizo el weón. Paola, tú has sufrido mucho. Has tenido momentos bien difíciles. Sí, pero... El papá que no pesca, la mamá que muere. No sé. Todo lo que viviste de niña. Esto de la autoestima. O sea, con todas estas cosas que narra Cecilia, a lo mejor una chica con un carácter distinto al tuyo se derrumba. Es que a mí, por ejemplo... No tiene estos minutos donde... No, sí. Pues sí, una tiene esos minutos. Por eso tengo un fanpage. Porque la gente me diga que es bacán. Pero... Yo tengo todo eso súper psicoanalizado. Pero... Aprendí a querer hace un par de años atrás ya como mi familia disfuncional. Porque creo que me ha hecho ser como mucho más abierta para entender a otras personas, otras situaciones. Entonces, como que... Me gusta como soy. Y creo que tiene que ver con eso de haberme sentido tan inadaptada desde chica. Oye, Paola, ¿y tú estás soltera? ¿Qué? Ahí dejó mi teléfono. Ah, ya. Es que tengo mi Facebook personal bloqueado entonces no puedo usar Tinder. Porque hice un chiste como... sobre el aborto. Me bloquearon por un mes. Así que no puedo... ¿Facebook? Sí, porque la gente lo denunció, yo creo. Ah, bueno. Pero no es un chiste inocente. Sí... O sea, no puedes entrar a tu propio fanpage. No, pero lo tenía asociado a otro Facebook de otra cosa nada que ver. Y desde ahí puedo escribir. Pero mi Facebook personal está muerto. Y por lo tanto, en Tinder también murió la flor. Sí. Así que ya no puedo ocupar Tinder, así que me estoy comiendo como a mis amigos de siempre. Como reciclando. Para zafar un rato. Oye... No te creo nada. Esa es toda una pose, este, Paola. Porque es como... ¿Qué pasa con la sensibilidad, con el corazón de Paola? No, pero es que mi amigo me conoce. O sea, tú no te enamoras, tienes solo relaciones de Tasha and Bo. No, yo sí me enamoro. No. No, y está cuando se enamora de ser cosas serias. Sí, ser cosas serias. Lo que pasa es que me cuesta. ¿Te hace la chora? No, es que yo creo que soy... Oye, soy súper emo yo. Como... Pero cuando me dan la cortada, como chao, al toque. Entonces, por eso, quizá la gente cree que soy más ruda, pero doy la cortada y en el fondo después me quedo llorando sola. Ya, pero después igual... Pero igual está después la chance para el remember, por lo que entiendo. O a los pololos cuando le hay la cortada y eso sí, ya es chao. Sí, es que ya aprendí. Como con mi último pololeo largo, fuimos a esos pololeos que terminan y vuelven a cada rato. Y ya, como... Ya. No me gusta. Sí, como que, ¿sabes qué? Me acuerdo de esa situación. Sí, como no tiene ningún sentido. Era pura dependencia emocional. Oye, ¿qué pasa con el diseño gráfico? Chao. No, ahora estoy... ¿Verdad diseñadora gráfica? Sí, estoy diseñadora gráfica. Yo hice la portada de mi libro y estoy trabajando en la campaña de la Kena Lorenzini, senadora por el Maula. Y está gigante. Y, bueno, y trabajando freelance igual, pero he estado haciendo más pegas de redacción creativa. ¿Qué es el tema? Está de más reacción creativa, community manager, más que probablemente dar en el diseño, ¿no? Sí, pero es que me gusta el diseño gráfico más como desde la investigación, como... Más que diseñarme este... Sí, como del trabajo de la imagen, como lo simbólico de eso, las relaciones políticas que se dan en la imagen. Eso es como lo que estudia en el fondo, más allá como de la parte técnica. Claro, ¿nunca tuviste ganas como de dedicarte a hacer la diagramación o hacer portadas de libros y cosas así? No, claro. No, pero ahora como trabajo medio tiempo o freelance, porque renuncio a la pega que tenía antes con horario, hago esas pegas con hacer un loguito y cosas así. Bueno, se llama Paola Molina, ustedes la conocen, muchísimo de ustedes, porque su libro es uno de los más vendidos, se llama Confesiones de una soltera, esta joven deslenguada, como dice acá, las inseguridades y contradicciones de una mujer de clase media, es lo que ella trata de mostrar. Muchísimas gracias, Paola, que te vaya súper bien. Gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya súper bien. Muchas gracias. Cuando quieras puedes volver a decir huevo en la cooperativa, no hay drama. Me encantó. Eso. Vamos a comercial y después ya viene Daniel Olave con los estrenos cinematográficos. En Salcobrán tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo,